hay que mirar quién es el cantante de metal y cualquiera puede ser quien es el metalero nombre y edad walter sebastián 35 años nuria 25 años nuria y charlo este parece el metalero máximo pero es muy obvio que tiene muy metal 42 charlos charlos con charlos 42 años y ya que están mis amigos acá quiero divertirme un poco y boludear es solamente para romper las bolas pero one one estás en un vídeo serio amigo no te pongas a charlar de boludeces con frankito real real se copia emilce con c emilce ok perfecto años emilce 34 pero esa es contadora esa no parece cantante de rock no de cantante de metal no me lo imagino diciendo me gusta creo que nos vayan contando uno por uno en la banda que están o si tienen ganas de tener una banda yo estoy en una banda que se llama segregación perfecto hace cuando hace 10 años hacemos una fusión de atrás y el metal y tenemos un disco grabado perfecto buenísimo gracias se llama el disco nombre de la banda segregación a ver yo no sabría qué preguntar si estoy ahí yo sabría preguntar qué digo y para ver decirme tu artista de metal favorito me puede decir pitulín que no conozco nadie pero estoy en una banda también que se llama pura vida mi nombre pura vida pura vida una cantante de metal una cantante una cantante de metal tiene el nombre que se llama muerte a todos conozco una marca de ropa me sorprendió el nombre prohibida para una banda de metal bastante lo que dije y charlo hoy estoy en una banda se llama jardín de dioses es un proyecto una mezcla entre música este no es un metalero un poquito de música alternativa poquito de un metal un poquito de todos y de las raíces ayornado con el sonido de hoy afinación baja que estamos grabando material vamos a hacer ya que estamos y somos todos cantantes poquito quiero escuchar un poquito de alguna canción de su banda luego algo algo o no puede ser una canción popular pero un poquito a ver cómo suena cada uno cantando empezamos por walter pero acá van a ir descalificando al que creen que no es no creo que es así pero te aclaro no calenté el género preguntamos el nombre de milce el nombre de la banda de milce ah perdón perdón no tenemos nombre todavía porque nos juntamos buena pregunta bueno poquitos meses pero por ahora le llamamos proyecto de equis proyecto de equis ok no igual esa no tiene pinta de metalera como vas a tener una banda y no vas a tener nombre no tiene nombre sospechoso yo ah bueno a ver yo haría esto gente yo haría esto no tiene nombre cualquiera ahí está eso eso haría suelo calentar imitando ladridos de perros ok entiendo perfecto esta vez está mintiendo para mí me tiene una excusa de que tiene que alentar la voz es una mente a ver yo diría esto no podés hacer eso yo hice clase de canto muchos años y nunca me hicieron hacer un ladridos de perros y de ahí se ve que es agresivo claro claro sin voz el primer ladrido eso es de metal es el que cantan así de ignorancia totalmente esto que acabo de hacer sería más de el traje por ahí es más de garganta ok yo no sé cómo se tienta one cagaría de risa asesinato legal cuidadosos de carne y muerta jajaja no ahí me tiento ahí tienen que hacer parte tiene que decir corte por el nombre de mutilación mínimo que calman el hambre de la humanidad perfecto perfecto que no me voy a reír la mierda tanto muy bien confío en él y la verdad que no desafinó o sea yo soy el creador del rock y aunque me dé sangre no me ven será muy bien acá yo diría si me ponen a mí en primer plano diría bueno se nota que sabe cantar pero de metal es muy amplio el género del metal o sea que todo es válido la verdad que es increíble muy perdido estoy muy perdido charlo bueno puedo cantar alguna canción mía también este va a empezar a los ronquidos pastores del infierno guiando a la perdición apartando rena na 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 este tiene mucha pinta de metal no puede ser la verdad que si hay solo un cantante de metal todos pueden serlo o sea todos la verdad no pero este es muy 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 estereotipo es nada y esta que va a cantar cuando se apaga la tv o bien milce bueno se paró y no me paré porque showwoman bueno voy a cantar una icónica de nightwish icónica que no es de nightwish es de weber pero la conocemos todos por nightwish sing once again with me the strange duet acá yo diría esto no yo ya tengo a quien sacar esta no es lo que sigue es que todos saben cantar que me da a maestra jardinera amor muy tierna muy dulce y con una voz super angelical tiene una voz muy dulce muy del ser musical esta no es una banda metal claro ella dijo que se tiraba más por un metal lírico no así había sinfónico sinfónico perdón pero eso es una locura lo que acabamos de presenciar no hay duda de que saben todo cantar y que seguramente tiene una banda todos saben cantar bien si todos cantando ahora si es de metal o no claro exactamente eso es lo que venía o sea acá están muy estudiados acá le voy a preguntar a charlo pregunte ¿hace cuanto tenes esa remera? una banda de años más o menos y más o menos la voy a tener 10 años si la tienes 10 años esa remera tiene que estar media rota está perfecta esa remera que onda llegó el momento de votar hay que eliminar a un participante Ale te veo muy pensativo vos no? dale Juan está muy complicado para mi está muy complicado estuve callado estuve pensativo no sabía que preguntar porque era muy difícil si a mi me pasa lo mismo lo que pregunto che y a ver díganme chicos hace cuanto tienen el pelo largo malísimo yo no le creo a Emilce o sea Emilce te veo no es verdad hay que sacar a esta esta no es obvio que esa no es me cantaste el fantasma de la ópera de una canción de un musical no te creo no te creo pero bueno yo también voté Emilce pero era muy tierna capaz que estamos re equivocados viste que a ver si nos pasa que nos pasa todo el tiempo nos equivocamos todo el tiempo o sea este juego es muy de prejuicios Sarla es toda tierna ternura canta increíble y también me dio muy musical de ese estilo a ver que dice Franquito si si la obra de fantasma de la ópera el fantasma de la ópera solo por eso porque hay que elegir uno solo por eso pero no o sea tenés aspecto pero también es como que tenés un lado muy tierno ojo que si acá vos votás a Emilce chau Emilce o sea tranquilo por favor votá a Emilce y no te pongas a hacer el que vota a otro para que haya empate por favor Emilce es obvio es obvio es obvio presiona ahí pero bueno estás en todo tu derecho de hacerlo también bueno a ver es la única que no canta una canción digamos es como su banda o una banda vieja voy a seguir con los que hicieron es bien Franquito buena decisión igual Alex queremos dar tu voto igual yo también lo he votado a Emilce porque cantó una canción que digamos no tiene su banda y tampoco tiene nombre la banda no hay que eliminar alguna la segunda ronda de quién es el cantante a ver qué le hacen hacer ahora bueno como somos cuatro fuimos cuatro participantes en este caso ya estamos a una ronda de la gran final así que ojo hay que pensar bien esto no es una joda quiero empezar un poquito distinto a ver si se me animan voy a poner una canción de metal quiero ver algún movimiento alguna cosa en su lugar me hubiera gustado que lleven un cantante de trap quién es el trapero o algo así parar las personas son lo que quieran fluyan más o menos lo que harían si no harían nada o un rapero quién es el rapero lo que harían si ustedes escuchan esta canción que encontré en youtube sin copyright de metal o sea ahí lo que hago pero pregunta ¿qué haríamos en el escenario o en mi casa escuchándola? te voy a dar libre interpretación ¿qué te surge cuando escuchas la canción? yo por ejemplo yo me imaginaba como el típico este sketch banging así a ver cómo se mueven pero puede ser lo que sea a mí me pones callejero fino y arranco con las manitos claro, claro yo escucho elegante y empiezo y esto cumbia 420 palo enero me ponen duki me puse la Gucci con un short de nada me ponen metal hago así creo creo que haría sillo me gusta no sé dónde meter no, no me muero de vergüenza le pido un que hagan eso hago no, no, no no, no yo acá me tiento quiero agarrar después chicos el momento cabezazo por favor se me van a desnucar a obvio estos chicos ¿qué estás poseída, boludo? ¿Wan mueve la cabeza? no mira que el rockero es Juan es el rockero él bueno, muy bien, muy bien un aplauso muy bien, muy bien muy bien bueno, ahora no sé a quién sacaría yo creo que ahora sacaría un hombre y saco a este porque puede ser la chica un candado de metal yo imagino un hombre no sé por qué me imagino porque bueno el metal me lo imagino bien pesado fuerte entonces me imagino un hombre cantando ahí con toda la garganta explotada ¿qué es para vos el trap, Walter? algo desconocido ¿Nuria? el trap en particular no me interpela mucho ¿Charlo? en general no me gusta pero hay algún que otro artista siempre que ¿cuál es su banda favorita de metal? Slayer la mía de acá Megadeth de allá Megadeth de acá las que me marcaron yo no me acuerdo ni una o sea que me gusta mucho la comética también y me dijeron muy bien ¿y qué les pasa con el reggaetón? perdón reggaetón una palabra también desconocido desconocido pero igual escucho todo me gusta el tango tengo tatuado el violinista de Nicolo Paganini me gusta la música clásica amplio ¿eh? le gusta de todo ¿estás en lo banco? sí, sí a mí me gusta para el cachengue porque me gusta de bailar también entonces sí para el cachengue me gusta ¿y Charlo? básico básico me gusta me gusta ahora vamos a hacer otro jueguito ¿ok? Frankito o Ale quien quiera tomar la aposta le elige una letra y uno de los participantes y el participante se tiene que inventar un nombre de una banda metal ¿ok? tenés que improvisar un nombre de una banda metal con esta letra que va a elegir vamos a empezar Frankito la J ¿para qué? ¿elige a quién? para Walter Jason Jason con J un nombre de metal sería Jackson a ver Nuria con la B larga B larga Bastardos Bastardos está bueno ¿eh? Bastardos bien Charlo debería ser muy difícil a ver vas a elegir la Z la O Orfanato ¡oh! ¡qué buenos nombres de banda! Orfanato me va a decir la mejor me cabe me cabe Orfanato podría ser muy bueno me encantó Orfanato me pareció re buen nombre para una banda de metal me parece que es momento de votar y de llegar a la gran final a ver van a sacar en este caso yo acá diría saco a la chica vamos a empezar por otro lado yo empecé la última vez a alguien te toca empezar a vos bueno yo si tendría que eliminar a una persona sería Nuria para mí Nuria podría tener una banda que se llame Pro Vida de Meta la verdad lo veo que puede llegar a ser probable Pura Vida Pura Vida Pura Vida yo había escuchado Pro Vida pero cuando la chica dijo Pura Vida dije es Pura Vida y después Frankito dijo Pro Vida pensé que era Pro Vida yo es Pro Vida perdón este chico le puso en vez de Pura Vida Pro Vida no, no Pro Vida no, escuché mal no sé por qué escuché mal pero podría llegar a ser interesante o no Pro Vida no sé ¿no verías una banda de Metal Pro Vida? obvio ¿por qué no? es que existe el metal para mí la podría tener así que voy a votar también sí a Nuria yo quiero que no, yo también coincido con él te pusiste un poco nerviosa con lo de la pregunta del metal pero igual se entiende quizás capaz que como digo siempre capaz que es ella la metalera así que mi punto es para Emilce Emilce Nuli para Nuria cambiamos el nombre de la banda y ahora el nombre estoy quemada ok estoy quemada con los nombres pido perdón bueno Nuria yo también te voto a vos bueno sacame a otra chica gracias por venir no sé bueno está difícil y llegamos a la gran final de quién es el cantante de metal o metal la verdad que estamos nos vemos muy difíciles me veo mal me veo mal está muy complicado yo creo que votamos bien hasta ahora no sé qué piensan yo creo que está uno de esos dos es uno de esos dos ¿se le dice metal o metal o es lo mismo? yo digo metal pero le dicen metal es lo mismo sí yo digo metal ¿qué opinan de metal en la actualidad? y de acuerdo al género que hago yo que proviene de los 80 digamos por un lado no me gusta porque hay mucho arreglo mucho sintetizador muchas cosas que le gusta la crudeza claro preferís lo natural el género que hago yo pero a la vez también esto evoluciona hay otras cosas los pibes son más ágiles tienen una velocidad y unas técnicas increíbles yo creo que ya sé quién es el cantante pero no hay como el metal de antes como que sienten que ahora actualmente no es lo mismo charlos está perdiendo la cultura del metal yo creo que no muere nunca lo que tiene que no es por favor que va a actuar de vuelta y los grandes no hay más lemis se murió el lemis no salió otro este ocio es porque de 73 años no va a salir otro no salió otro halford no va a salir otro son reales parecen reales los dos no sé quién está mintiendo claro hoy está tan de moda lo que es reggaetón cumbia y trap que quizás están muy dicen muy abocadas la verdad tengo mucha duda entre los dos pero a veces nos dejamos llevar por cosas que nada que ver yo creo que los dos saben los dos saben es que no puede ir cualquiera a hablar metal ahora quién canta quién está en una banda de metal para quiero saber uno de los dos estuvo en algún momento o algo pero actualmente hay uno que está en una banda de metal este empezó a cantar como un perro y este cantó bien o sea que yo me quedo con este ya está cuántos integrantes tiene tu banda cuatro formación clásica ¿cómo se llaman? jardín de dioses los compañeros Gustavo San Pedro el pelo al violero el bonito el bajista ok acá están viendo a ver si en serio tiene una banda están preguntando ¿cómo se llama su banda? Carlitos Campos grosso batero ¿y Walter los integrantes de tu banda? Facu Romero en el bajo Marquito Palomeque en la guitarra pensá que uno de los dos está mintiendo uno de los dos está diciendo como que me pregunten a mí yo diga no bueno en mi banda somos cuatro está el Pela bueno un saludito ahí a Niquito Ibarra está el Charly un saludo a Carlitos que ande bien el asador del equipo y un saludo para el Cherry el Cherry que siempre anda ahí hueleando crack yo cantando y Dani en la batería Carl Gutiérrez es el Tigre Moreno claro que dije Guido el solista el Pantera Rosa el Cherry crack y un saludo para el Milanesa y Charly y la máquina Norberto el Peludo todo se hace Norberto el Peludo ¿quién era? tenemos nuestra banda estamos de acuerdo que claro yo también invento todo el Milanesa Rodríguez que siempre anda ahí uno de los dos si actualmente porque se supone que uno actualmente ahora está y otro tuvo capaz que tiene una banda pero es de rock capaz que Walter cantó la canción y le puso la voz como un metalero pero era la canción que en realidad no es también 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 le van a ir a su casa y estaban no ese tema es de tal banda ahí van a decir la de risa Walter hace 10 años estás con la banda y sacaron un disco ¿por qué tampoco? porque tuvimos una secuencia que lo único que nos interesaba era salir a tocar ok imaginate que hubo una época que tocábamos viernes, sábados y domingo y además de tocar sus temas tocan de otras bandas covers decís claro no covers no y ese disco está subido a Spotify si está en Spotify y en YouTube también ¿y cómo es el proceso para subir a Spotify? no sé porque de eso se encarga Marquito por eso le dice el crack que es el más joven de la banda e incluso él en su casa tiene bandejas para grabar somos bastante independientes ¿cómo se hace? generalmente un contrato algo con una distribuidora que te sube tu música a todas las plataformas como que no es que solo va Spotify te la sube tipo a Apple Music a YouTube a esto y se asegura de que si tu tema suena a una plataforma te escuche por ahí me suena un poco raro que no sepa bueno pero pará puede pasar porque hay cosas que uno no sabe pero no sé igual o sea entiendo que puede ser que no sepa porque es grande un señor grande aparte tened en cuenta que somos por lo menos yo de una generación híbrida que paso de lo lógico a lo mismo claro no sabés me genera un poco de duda que se... Fernan el crack está en la banda ¿tiendan entre ellos? ¿serán los dos actores? aparte de que hay que dividirse las tareas así como yo escribo las canciones 100% Marquito se dedica a eso Marquito es el crack fusión y los músicos a veces hay uno que es más colgado y el otro es el más y Charlo ¿cuántos discos? ¿uno? yo grabé mi primer disco lo grabé como baterista una banda de punk hardcore melódico no pero este sabe todo es este este es el verdadero canton se llama cielo vacío ¿qué batería tenías? tenía una batería de fábrica de la que se llama de Frappa esto es buenísimo tenía el tom ¿viste? agarrado del bomba y estaba fino ajar ¿qué? le cuenta el enemigo uno solo un tom los ritmos quino juntos la agarraba con una garrafa para que no se vean la chamba de bar de bar madrid y acá son dos músicos se hicieron amigos son dos músicos seguro los chicos matchearon Tinder a o vivo los chicos se enamoraron uno del otro bueno llegó un momento llegó el momento para mí los dos son cantantes pero ¿quién es el de metal? el de pelo largo votar ay no me hagas esto yo no quería llegar a esto porque tengo calor creo que es la votación más difícil porque los dos son o fueron cantantes de metal para mí en mi cabeza estoy convencido no voy a votar te voy a dar primero me vas a hacer por vos no, no seas igual bueno, vamos a empezar por aquí empiezo yo empiezo yo pero a ver, yo siento que Charlo tiene muy buena lírica habla habla bien y puede ser que tenga una banda de rock ponele y sepa de metal y hable de eso pero pero es muy difícil es difícilísimo yo voy a hacer da, te, ti suerte, fa hasta esa yo voy a decir dos cosas una me hizo ruido que Walter no sepa un poco el tema de cómo se sube la música como dije antes y dos me pareció un poco raro la parte donde Charlo empezó a contarle su batería y le dijo esta es buenísima como que la vi como que estaba improvisando y tirando cosas ahí que no le creí no le creí pero bueno es una cosa de prejuicio total o sea con lo cual estoy igual estoy en bola porque no sé a los dos no le pueden ser los dos son muy buenos no, es dificilísimo estos dos hablan saben de todo tienen muy buena charla y el otro parece metalero por una razón de intuitiva voy a decir que el cantante de metal para mí es Walter por una razón de intuitiva Walter es que el otro está muy vestido de metal te hace sospechar entonces no sé yo para mí el cantante es Charlo Charlo tiene buena charla bueno vamos a ver quién es el impostor perfecto franquitos bueno a mí lo que capaz me hace ruido es que capaz Charlo se vino muy lookeado con Iron Maiden y capaz está maquillado tienes mucho estereotipo de metalero y me da cosa que es obvio pero no sé está maquillado pero bueno también sabían que venían acercando de metal claro o sea también tenían que capaz engrosar su capaz es Charlo el cantante Charlo dos votos para Charlo uno para Walter Ale estos quedan tus manos si vos vas por Charlo ya está es Charlo el cantante de metal si vos vas por Walter vamos a tener que ir a un desempate con quien el director el camar Juan no lo hagas dudar todo amigo no lo hagas dudar decir ya de una que es Charlo yo grafo el cámara uno cámara dos no sé quién es ahí el señor que está ahí no tengo ganas de ver un minuto más yo no lo tengo pensado eso me gusta a ver desarrolle yo lo vi a Charlo capaz un poquito más fanático de la música no sé esto lo digo desde mi punto de vista intuición y a Walter capaz lo vi un poco más auténtico puede ser lo noto más cantante para mí el verdadero es Walter ya fue que vos te camara ahora perfecto Juan boludo hay un empate técnico esto nos pasó todo el tiempo nos pasa en los videos porque Juan pero otra vez espera al camarero a jugar que conté es un HDP se limpio las manos se limpio las manos para que yo le coma un minuto más de video boludo 4 le vamos a dar ¿qué pasa? ¿qué pasa que andan tan indecisos? ¿por qué ponen al jurado en número par? pongan un impar y ya está termino eligiendo yo número 1 a Walter número 2 a Charlo con la mano ahora tengo que editar más el video para YouTube para vos quién es el cantante el camarógrafo es productor musical también así que sabe un poco y es el número 1 vamos a ver Arael quién es el cantante de metal muy bien Charlo entonces Charlo felicidades para vos ahora se dice quién gana cantante de metal ahora se dice quién es el verdadero cantante de metal ahora nos vamos a enterar si verdaderamente es el cantante de metal bueno me encantó me doy como el camarógrafo es Dallas no tic boludo vos estás jodido vos estás viendo el video en serio o estás boludeando que dé un paso para adelante él o la cantante de metal todos creo que el chat opina lo mismo doming ahora parece obvio ahora parece obvio me equivoqué yo diría esto vamos yo sabía yo sabía es obvio vino muy vestido de metal todo lo que dijiste era verdad todo es cierto lo de la batería también bueno bien muy bueno muy bueno muy bueno el video yo operando desde adentro